Desde este 10 de noviembre los precios de los combustibles tienen variantes Gasolina Super 56 colones menos, el diésel 43 colones menos y la regular 28 colones más Con este ajuste tome en cuenta el precio de litro, la Super 795 colones, la regular 839 colones y el diésel 824 colones Los generaleños opinaron sobre este movimiento que dejó dos rebajas y un incremento en la regular Que por primera vez en la historia quedó más cara que la gasolina Super Lo considero muy importante ya que la gasolina Super es de mejor calidad que la regular Y el precio va a estar mucho más bajo Entonces ya ahí los que no tenemos un carro del año ahora le podemos echar gasolina Super con mejor calidad y más barata No, es un, como le digo, es algo que va a favorecer a muchas personas, verdad, porque de ahí estaba muy cara Pero pienso que ahora, de ahí, tal vez sea un poquito mejor para todo el mundo Bueno, de ahí una bendición de Dios porque todo está carísimo y que algo baje pues Imagínate cuánto nos favorece al transporte público y al pueblo en general De ahí, será una gran bendición por la baja de la gasolina Ojalá que todo siga bajando para ver si salimos de esta Este, opino que es muy bueno para lo que es de toda la población Este, nos va a beneficiar económicamente a muchas personas Y opino que es muy importante, de verdad, muy bueno Yo pienso que está bien para el pueblo porque ya estaba muy, muy complicado Ese sube y baja, aunque le echan la culpa a la guerra en Ucrania Que sí tiene desierto, pero yo pienso que está bastante bien Otra rebaja que comenzó a regir desde este jueves 10 de noviembre Es el gas GLP de 25 libras Que su valor cayó en 916 colones, quedando en 8,046 colones Que su valor cayó en 10,046 colones, quedando en 10,046 colones